Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y esta vez vamos a hacer una pequeña actualización del canal y os cuento un par de cositas. Esta semana hay poco contenido. Estamos en casi la última semana de agosto y eso significa que la conciliación laboral y familiar se complica. ¿Por qué? Pues porque mi mujer ya se ha incorporado a trabajar y el colegio aún no ha empezado. Así que estoy en el problema que sufren muchísimas familias de España y es que estamos en ese pequeño impas en el que nos tenemos que incorporar a trabajar pero no tenemos con quien dejar a los niños. Así que el tiempo hábil para hacer nuestras cosas de mayores se reduce bastante y tenemos que hacer malabarismos para intentar cuadrar las agendas. Estos suenan a excusas de mal pagador y hay veces que lo son, pero vamos a ver si podemos cuadrarlo todo. Os hago un pequeño resumen de en qué estoy metido ahora mismo y sin desvelar algunos secretos que quiero mantener hasta última hora, pero tranquilos que poco a poco iré desvelando. Estamos a punto de hacer un gran anuncio para la gente de Elche y alrededores en cuestiones de crianza. Os cuento alguna cosita que si me seguís en Instagram con el mismo identificador, con arrobajosibaeza, posiblemente hayáis vislumbrado. Muchos de vosotros y de vosotras sabréis que estamos ahora mismo inmersos en la edición de un libro, Diario de un Cacahuete, que consiguió salir a través de libros.com en un crowdfunding y está ya en la mesa de edición, listo para salir para finales de 2018, esperemos que para diciembre. Es un libro en el cual relatábamos mi mujer y yo el embarazo y primeros dos años más o menos de crianza de nuestro primer hijo, de Luke, y en Instagram habréis visto que estoy empezando a retomar una idea que tenía hace tiempo sobre un pequeño relato corto. No he querido publicar el nombre del relato, aunque si se navega y se sabe buscar se puede encontrar porque quiero darle forma, pero estoy ya empezando a ponerme en serio en ello. Tengo el prólogo ya escrito, el planteamiento, la idea, la trama está toda ya muy centrada. Es un mensaje, medio mensaje, medio reflexión que quiero transmitir en un formato novela, o sea que no es puramente entretenimiento, quiero dotarle de un poquito de contenido y quiero hacerlo a través de, en principio iba a ser una novela, pero me voy a decantar seguramente por un relato corto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si una novela son unas 80.000 palabras, a partir de 60-100 páginas más o menos, el relato corto es mucho más pequeño, en torno a unas 15-20.000 palabras es más o menos el contenido y son alrededor de unas 60-80 páginas, lo que sería algo ligerito, fácil de escribir para ser mi primer relato en serio y fácil de leer, que yo lo que quiero es hacerlo facilito y al pie, mandar mi mensaje, mandar esa idea que quiero transmitir y a partir de ahí generar un poquito de debate. No es demasiado pretencioso. Para lo cual lo que voy a hacer es una estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, es una estructura aristotélica, tiene más de 3.000 años y más o menos funciona bastante bien. Una estructura clásica de más de 3.000 años que parece ser que funciona bien, muy relacionada con el famoso viaje del héroe que está también bastante de moda actualmente, bastante de moda, tiene también otros 3.000 años y lo bueno es que ya sé dentro de la trama que tengo en la cabeza, dentro de la historia, qué poner en cada sitio. Así que simplemente me falta lo más difícil, que sentarse a escribir. Luego, por otro lado, otra cosa que quería contar en el canal es, se acerca, como ya he comentado, el final de las vacaciones para muchísima gente. Bueno, yo soy autónomo, ¿no? Las vacaciones del autónomo. Si no trabajas, no cobras y ya está. Y empiezan a sonar en estas fechas los famosos temas de todos los años, del síndrome postvacacional y tal. Y recordad que tengo en Método Grow, en el podcast, un episodio relacionado a este tema. No voy a repetir temas, os pongo el enlace en la descripción para que lo escuchéis, sobre cómo aliviar los efectos de ese síndrome postvacacional. Pero a modo de resumen os puedo decir que una guía de buenas prácticas sería más o menos no intentar dejar el inicio del trabajo, la preparación para el inicio del trabajo, la reincorporación al cole, lo que queráis, para última hora, y os reservéis al menos dos o tres días antes del inicio para aclimataros a la rutina. Si habéis hecho un viaje, poder poner lavadoras, hacer compras, poder hacer todas esas cosas es que en un momento dado el cambio de estoy de vacaciones a estoy en la rutina del trabajo no sea brusco. Recordad que los cambios no los llevamos bien, como hemos comentado en episodios más atrás. Intentar recuperar horarios de sueño, horarios de acostada, horarios de levantada, para que no pasemos de me levanto a las 11 a me levanto a las 7. Así de golpe, no suele ser buena idea. Intentar ir normalizando esos horarios, los que tengáis familia con niños, intentar empezar ya con hábitos de acostada, de higiene, en plan ducha, cena, dientes y a dormir, que os suelo comentar. No intentéis recuperar el tiempo perdido, sabéis que estáis de vacaciones y estábamos para descansar en el primer día de trabajo. Sabemos que con todo esto de los correos electrónicos, la bandeja de entrada va a estar hasta arriba. Tomároslo con calma, en la medida de vuestras posibilidades, e intentar recuperar ese tiempo durante la primera semana. No os agobiéis, que el año es muy largo. Y al final, si todo es urgente, nada lo es. Así que, calma. Así que vamos a dejarlo aquí. Sabéis que me podéis encontrar para cualquier tipo de consulta, necesidad, concertar una cita o lo que sea, en centrobaeza.es. Además, ahí tendréis también acceso al resto de contenidos. Y si queréis escuchar este contenido, no lo sé, pero el resto de contenidos en formato podcast y un montón de podcast de un montón de temáticas en nacionpodcast.com. Os espero en el próximo episodio. Espero que ya en un formato normal con contenidos habituales y pasar un final feliz de verano y, en la medida de lo posible, feliz reincorporación al ritmo normal. Un saludo, familia.